Hola, soy Seizak y hoy te voy a explicar a grandes rasgos lo que es el X-System. Este vídeo viene a ser una versión resumida de lo que ya escribí en el propio manual, de modo que para saber más y comprender mejor el X-System te recomiendo que revises el PDF. De todas maneras, insisto, esto viene a ser un resumen para que tengas un entendimiento general y que te sirve para entender más rápidamente de qué va todo esto. Este vídeo está directamente relacionado con los efectos especiales de Blood, porque como entenderás, los efectos especiales varían en función del tipo de motor que usa el videojuego. Es más, si ya has usado, por ejemplo, el build de EdukeNukeM3D, que en este caso, como estamos en tiempos modernos, pues es el Eduke32 y el editor de mapas Mapster32. Básicamente, el build original lo que tenía era el hitag, el lotag y el extra, que era una serie de parámetros, los cuales ponías los valores correctos y ya tenías puertas, explosiones, terremotos y así. El caso es que, al menos personalmente, a mí me gusta pensar que el equipo de desarrollo de Blood no tenía suficiente con eso y querían más variedad, más flexibilidad, y es por eso por lo que extendieron las capacidades del propio motor. Entonces, esa X que está delante de System, pues ahora tiene mayor sentido. Es decir, vamos a extender las capacidades del motor, vamos a extender el sistema que ya tenemos. Y bueno, lo que te estoy explicando, pues, es maravilloso, ¿no? O sea, suena muy bien. El caso es cómo te comunicas con el motor, es decir, cómo le dices tú al editor de mapas que quieres una puerta, que quieres explosiones, que quieres enemigos que aparezcan de la nada y cosas por el estilo. Normalmente suelo usar el siguiente ejemplo que viene a ilustrar muy bien cómo funciona, en general, pues, este editor de mapas. Básicamente, a Extendemapedi le tienes que hablar en su idioma. Es decir, si tú quieres hablar con un ruso, vas a hablar en ruso. No le vas a hablar en español, no le vas a hablar en inglés, porque lo más seguro es que no te entienda. Pues, con esto es igual. Comprende que le tienes que hablar a Extendemapedi en su idioma y hablarle bien, correctamente, porque si no le hablas correctamente, no va a hacer lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Así que, para comunicarte con el Exit System, tienes que usar las cajas de diálogo. ¿Y qué son las cajas del diálogo? Por ejemplo, me voy a esta puerta. Voy a hacer un poquito de zoom. Y lo que ves justo abajo es la caja de diálogo. En este caso es para sectores. Efectivamente, tenemos una caja de diálogo para los tres tipos de objetos que tenemos. ¿Vale? Que es el sector, la pared y el sprite. Entonces, para el sector, tenemos esa caja de diálogo. Ahora, si quiero la de la pared, sería esa. Y si quiero la del sprite, es esta de aquí. Como has podido comprobar, todas las cajas de diálogo son muy parecidas. Las diferencias son mínimas. Es decir, en función de lo que puede hacer cada objeto, pues habrá ciertas cosas, ciertos parámetros que aparecen y otros parámetros que no van a estar disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el Exit System es muy sencillo. Es decir, aquí yo tengo un sprite y es un sprite normal y corriente. Pero en el momento en el que uso el Exit System, lo que hace es extenderle las capacidades que tiene. Y se puede poner una serie de parámetros para que el objeto realice unas tareas determinadas. ¿De acuerdo? Ahora bien, para los que vengan de Duke Nukem 3D o incluso de Shadow Warrior, se estarán preguntando, ¿aquí se usan los valores Heetag, Lotag, el valor extra? Se usan todavía. Y la respuesta es muy sencilla. No han desaparecido. ¿De acuerdo? Siguen estando ahí. Simplemente que los valores se están manejando de forma interna. ¿Vale? Ahora, todo objeto que esté extendido, ¿de acuerdo? En general se le dice ExObjects. Todo objeto en general tiene cuatro funciones. Que es la de enviar y recibir mensajes, controlar el estado. Por ejemplo, en este, controlar el estado, que sea on u off. También tenemos la función de interpretar e implementar los estados, los states, de una forma determinada y detectar disparadores físicos, ¿vale? Los triggers. Y todas estas funciones, pues, bueno, tienen sentido gracias a la jerarquía que vas a ver a continuación. Ahí abajo, pues, tienes el type, que simplemente es la función que desempeña el objeto. En este caso, este objeto desempeña la función de que, en este caso, las paredes se mueven de forma lateral, ¿de acuerdo? Se mueven en una dirección que está determinada por esa flecha amarilla que estás viendo en pantalla. Luego tenemos los channels, que es estos de aquí, el Rxid y el Txid, que básicamente son elementos que permiten enviar mensajes. En este caso, quien está enviando el mensaje es la pared. La pared le está enviando un mensaje al sector, que es el de, una vez que el jugador interactúa con la puerta, ábrete, ¿vale? Ábrete en esta dirección. Ese es el mensaje que le está enviando. Luego tenemos el estado, que ya lo he mencionado anteriormente, el state, que es un elemento que controla el comportamiento del type y es binario. Tenemos on y off. Luego tenemos los comandos, que los comandos, en este caso, para la pared, se ve ahí claramente. Comando 3, toggle. El comando es una orden para realizar una tarea, simple y llanamente. Y luego tenemos trigger, que es un mecanismo que comienza una acción cuando el evento comienza, ¿vale? En este caso, ahí, si te vas a trigger on, vas a ver que está seleccionado el disparador de push. Bien. Y finalmente, las banderas, que son las que tenemos aquí a la derecha. Las banderas, sencillamente, son elementos que controlan un comportamiento. En este caso, no hay ninguno, ¿vale? Para este, para este en concreto, para este objeto. Y a grandes rasgos, esto es el X-System. A base de práctica, comenzarás a cogerle el tranquillo al sistema y vas a comprobar que todo tiene sentido. También quiero comentar una última cosa antes de terminar este vídeo. Hay determinados parámetros que no van a funcionar con determinados tipos. Por ejemplo, voy a ver, por ejemplo, aquí, este. Este es un objeto destruible. Entonces, si yo le quiero meter, pues, digamos, la bandera de proximidad, la puedo meter, sin ningún problema, porque es un tipo 416. Sin embargo, si yo le quiero meter esa bandera, la de proximity, por ejemplo, a este culto, pues para que luego active otro efecto especial, no va a ser posible. ¿De acuerdo? Porque este es un tipo 202. Simplemente es algo que los desarrolladores hicieron así. Por lo tanto, ten presente que no todos los parámetros que ves en un objeto van a funcionar de la misma forma para otros objetos y en consecuencia para otros tipos, para otros types. Sencillamente, tienes que memorizar memorizar, apuntar las cosas, tenerlo a mano y, a su vez, tenerlo presente. Y esto es todo. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y no dudes en ver el resto de vídeos en el que explico determinados efectos especiales, pues para que así comprendas cómo funciona este sistema. este sistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!